Acaba de llegar la vacuna de Moderna al Hospital de San Vicente. Estamos encantados de poder vacunarnos 400 sanitarios. Esto supone una gran esperanza para toda la población y en concreto para nosotros que trabajamos con pacientes clóricos complejos. Es necesario que todos nos vacunemos. Lo que no debemos de perder de vista es que aunque esto sea así, y recibamos una dosis hoy y otra dentro de 28 días y no quedemos inmunizados hasta que a los 12 días más tarde tenemos que tener siempre una buena higiene de manos, la mascarilla y evitar el contacto con otras personas, las aglomeraciones.